A las 11 de la mañana con 52 minutos, vamos a tomar contacto con Daniel Loces. Fíjate que él se mueve de un lugar a otro y nos tiene siempre la información del minuto. A propósito de una linda comuna de la provincia de Arauco, Curanilagüe, nos tiene información. Daniel, cuéntenos. Carlos Chiquillos, ¿por qué Curanilagüe? Llegó por un minuto a Concepción. Queremos conocer la historia de este pueblo minero, qué hay detrás de todo ello. Bueno, vamos a conversar hasta ahora justo con el encargado de la oficina de turismo de este municipio, ¿cierto? ¿Cómo estás, Javier Matamara? Buen día. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto también a todos los televidentes. Javier, oye, comencemos entonces a contarle a la gente, para aquellos que nos están viendo y dicen, oye, ¿qué es Curanilagüe? ¿Dónde queda Curanilagüe? Partamos por ahí primero. Bien, bueno, Curanilagüe están todos invitados. Somos una comuna de 30.000 habitantes que estamos a una hora de recorrido desde la ciudad de Concepción. Y tenemos, nosotros queremos desarrollar nuestros servicios turísticos en tres ejes creativos. En patrimonio minero, en turismo de naturaleza y en el tema gastronómico. ¿Estamos por los mineros, te parece? Ya pues, vamos. En los temas mineros nosotros tenemos el Museo Colico Trongol. Y acá está su director, don José Paz. Don José Paz. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, don José? Un gusto también. Bien. Oye, bueno, contémosle entonces a la gente, parte, ¿cierto?, de la historia, de la tradición minera que ustedes se pueden encontrar cuando llegan a Curanilagüe. Vemos, por ejemplo, algunos trabajos también en carbón, algunas miniaturas que ustedes realizan acá. Sí, bueno, primero contar lo que es el Museo Minero que está ubicado en pleno centro de Curanilagüe en las 3 a 28 y que tenemos horarios disponibles de las 9 de la mañana a las 13 horas y después de la tarde de las 15 horas a las 18 horas de lunes a viernes. Los días sábado y domingo es agendado. Pero está disponible para todos los que quieran llegar, ir a ver el museo y conocer la historia minera. Está disponible, ¿no es cierto?, para todos los turistas que quieren llegar a Curanilagüe. Perfecto. Miren, ahí ustedes ven, ¿cierto?, Juan Pablo, mostremos algunos de los iconos de Curanilagüe, como es, por ejemplo, esta mano que entendemos, ¿cierto?, que está ubicada en el ingreso cuando uno llega hasta esta comuna, Javier. Sí, así es. Bueno, y junto con el patrimonio minero, qué mejor es de que los turistas se puedan llevar algún souvenir de nuestra comuna. Y para eso nosotros trajimos una muestra de artesanía y vamos a conversar con don Luis Valdés, que es nuestro artesano en carbón y en madera. Hola, don Luis. Hola, muy buen día. Oiga, vemos que un trabajo maravilloso que usted realiza, por ejemplo, como estos llaveros. Lo estábamos contando, siento, recientemente, esta mano icónica que representa, ¿cierto?, el ingreso hasta esta comuna minera. Sí, y estas son maderas nativas. Los restos que van quedando por ahí, entonces yo las recojo y las transformo en artesanía, sobre todo en la mano, como dice usted. Y también, como queda un poco de carbón en Curranilagüe, también estoy haciendo artesanía en carbón. Sí, pues muchas gracias. Bueno, vamos a seguir entonces el recorrido porque automáticamente uno continúa en este stand que está disponible en el Working Place, ubicado en el edificio de Galería Oliveri, en la oficina 203, donde se están mostrando todos los atractivos que tiene Curranilagüe acá en la zona. Y nos encontramos también con actividad para hacer al aire libre, Javier. Sí, bueno, nosotros desarrollamos el tema de la turismo-aventura, aprovechando que estamos viviendo en la cordillera Noelbuta. Nosotros somos la entrada norte a esta cordillera, que es 150 millones de años más antiguo que la cordillera de los Andes. Y aquí nosotros tenemos un tour operador. Y el tour operador tiene actividades desde, puede coordinar desde pesca con mosca, trekking, cicloturismo, observación de avifauna. Así que vamos a dejarlos con Bastián Bizama, que es de la empresa Arauco Tour. Bastián, ¿cómo tiene que hacerlo entonces la gente para que pueda ser parte de los recorridos que ustedes realizan por la cordillera Noelbuta? Bueno, para contactarnos con nosotros tienen que hacerlo por medio de correo electrónico, ¿cierto? O pueden visitar nuestro fanpage o nuestra página web, todos con el nombre de Arauco Tour. Ya, acabé de mencionar que ahora este fin de semana ya vamos a tener una salida de recolección de hongo silvestre. Perfecto, qué maravilla chicos. Nosotros la verdad es que nos vamos quedando sorprendidos con tanta información que hemos venido recibiendo. Pero saben que yo llego a un punto en esta visita que estamos guiando, que es precisamente la gastronomía. Y miren por favor qué maravillas podemos conocer en este momento. Vamos a conversar entonces con el encargado de esta sección de sabor, pero de verdad, no solamente ganas de probarlo. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Fernando Zúñiga, pertenezco a Asesinas PZ, que es producto Zúñiga. Tenemos 38 años ya de tradición, soy la tercera generación. Empezó mi abuelo y bueno, es una fábrica artesanal de productos de cerdos ahumados. Está en pleno Curanilagüe, en la avenida principal Arturo Prat, 1245, frente a la plaza, esquinado a la plaza de Curanilagüe. Bueno, está abierto todos los días, pueden ir a conocer y probar todos los productos. Aquí tengo una degustación, digamos, de parte de los jamoncitos que hacemos. La idea es hacer todo un producto 100% artesanal, ahumado con leña, toda una tradición, un rescate culinario que viene desde muchos años atrás. Bueno, abrimos una sede aquí en Concepción, estamos en San Pedro, frente a Yacolén, en la Villa San Pedro. Así que bueno, tratar de expandirnos un poquitito e invitarlos a Curanilagüe para que conozcan los productos. Gracias, muy amable. Chiquillos, entonces, ustedes están viendo ya el recorrido que hemos venido mostrándoles de Curanilagüe. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, encontramos, cierto, la tradición minera, encontramos sus productos, encontramos también actividades al aire libre, encontramos también su gastronomía. Javier, ¿qué otras cosas más nos podemos seguir encontrando cuando llegamos entonces a Curanilagüe? Bueno, el tema gastronómico en Curanilagüe es sumamente importante porque, aparte de que somos muy bien trabajando, muy buenos trabajando la cecina, los productos del cerdo, también nosotros tenemos productos forestales no maderables que son comestibles. Y aquí los vamos a dejar con Ivonne Cisternas, de Gastronomía con Identidad. Ivonne. Ivonne, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, yo veo esas tortillas y me dan unas ganas de pegarle una mascada, diríamos. Pero en un ratito más puedes, puedes, sí, te invitamos. Mira, ¿cuáles son los trabajos que usted realiza acá? Mira, mi emprendimiento es el gastronomía con sentido, con identidad, y uno de mis productos maravillosos es con Identidad Minera. Y quiero destacar que en la Identidad Minera tenemos nosotros un cruce de identidades entre la mapuche y el mundo campesino. Por lo tanto, en Curanilagüe tú puedes disfrutar de todos estos productos totalmente orgánicos, hierbas medicinales, el tema de los hongos, que está tan de moda, donde tú puedes ir a disfrutar esas cosas maravillosas que tienes ahí presentes en nuestra gastronomía. Así que invitar a todos que visiten Curanilagüe, vayan a conocer que esto es lo que pueden disfrutar. Y ahora, la verdad es que le voy a pedir que me guarde un poquitito, porque tengo unas ganas de probarlo. Por supuesto. Por supuesto. Realmente exquisito, Ivonne, muchas gracias. Muy amable. Chicos, dentro también del deporte que ustedes estaban viendo, cierto, anteriormente, hay otro que también se realiza y tiene que ver, Javier, con la pesca deportiva. ¿Qué hay de ello también y que pudiéramos contar también a la gente? Porque veo acá atrás, a tu espalda, que, por ejemplo, nos encontramos con esta pesca con mosca, un trabajo bastante especial que, nos imaginamos, se desarrolla acá en la comuna. Y le vamos a preguntar entonces a la persona a cargo, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenas. Mi nombre es Ana Martínez. Bueno, yo soy pescador con mosca, tengo un emprendimiento y hago flotadas, guiadas y también cursos de pesca con mosca. Pero el agua está rodeado de ríos, tiene bastante río y tiene bastantes truchas. No son los tamaños que uno puede encontrar en la Patagonia, pero sí puede disfrutar bastante bien una pesca y es muy entretenida. Por ejemplo, para alguien que se interese por este tipo de prácticas, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Usted le entregan todas las herramientas o las personas tienen que contar con algún tipo de conocimiento para poder desarrollar esta práctica? Llevamos desde pescadores que no saben absolutamente nada, pescadores que saben algo y pescadores que saben. Abarcamos todo, tenemos los equipos, tenemos las embarcaciones, hacemos nuestra mosca, yo hago mis moscas con ellas, practico en la zona. Así que, invitados todos. Javier, nosotros vamos siguiendo el recorrido y llegamos hasta el último y la verdad es que yo con este casco, ya con esa especie de remo, también me llama mucho la atención. Vemos que ustedes también desarrollan esta actividad muy importante como es el rafting en su comuna. Sí, rafting y floating. Bueno, te habíamos imaginado que a una hora de Concepción podía encontrar trekking, pesca con mosca y rafting. No, la verdad es que no me había imaginado nunca y le voy a preguntar entonces a la persona encargada de desarrollar este deporte tan tradicional y que yo creo que nunca mucho hemos pensado que se desarrollara tan cerca de Concepción. Cierto. Hola, me llamo Vanessa Ferreira y estoy representando al rafting Nahuelan, que significa hábitat del Puma. Y esta empresa tiene cuatro años, ya, y tiene una capacidad de 25 personas, tres balsas, siete guías certificados para hacer rafting, equipos súper buenos que vienen de Estados Unidos y esta nueva tabla que llegó hace muy poco y la temporada empieza ahora. ¿Qué tengo que hacer yo, por ejemplo, porque a mí me interesa el rafting, nunca lo he hecho, pero ¿qué tengo que hacer para inscribirme? ¿Tengo que tener alguna característica de condición física, alguna característica de salud para poder desarrollar? Yo creo que solamente las ganas de querer participar, porque tenemos guías certificados, tenemos los trajes, los salvavidas. Solamente inscribirte, buscar la página, el Facebook, rafting Nahuelan y querer participar y viajar a Curanilagüe. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Bueno, ahí ustedes, cierto, van conociendo todos estos distintos panoramas, ofertas gastronómicas y también alternativas para poder conocer entonces la comuna de Curanilagüe en la provincia de Arauco y ustedes, por favor, pasen por ahí, porque yo la verdad es que solamente con este recorrido ya quedé, pero más que entusiasmado, me imagino ustedes. O sea, la verdad, Daniel, de todas las cosas que nos contó, a uno le dan ganas de poder viajar, de conocer Curanilagüe, de poder ir y aprovechar. Yo creo que ahí nos queda el desafío. Así que muchas gracias por este contacto, Daniel. Siempre se cuentan cosas positivas y eso se agradece. Nos vemos en un ratito más, Daniel. Buen día. Buen día.